Esta noche tenemos el agrado de presentar la obra Goteras, del dramaturgo guayaquileño José Martínez Queirolo, a cargo del grupo Clou Teatro. Esta obra fue estrenada en el marco de la Semana del Teatro del año 2011, y empezamos con esta presentación la temporada teatral del grupo Clou Teatro bajo la dirección de Cristian Cabrera. Los invitamos además para que el próximo miércoles a esta misma hora presencien ustedes la obra La Casa del Qué Dirán, también del dramaturgo guayaquileño José Martínez Queirolo. Les rogamos que ustedes apaguen o silencien los teléfonos celulares para el mayor disfrute del espectáculo. Bienvenidos. Gracias. Me he cepillado el pelo hasta dejarlo brillante, me he puesto mi vestido gris, el que te gusta, y he cruzado la plaza, para llenarme los ojos con esa luz que se cuela entre las copas de los árboles y deja dos escarabajos de oro en mis pupilas, porque voy a verte, porque voy a verte aún sabiendo que es para decirte adiós. Gracias. 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 Sé. Todo lo que va a ocurrir, rodará un llanto azul por mi mejilla. La nombrarás para sentirte menos culpable. Hablarás de ella, de sus años de fervor y entrega De las tranquilas paredes de su casa Sacudidas por las pequeñas manchas Que les hicieron las manos de aquellos hijos que vas a tener Hablarás también de ellos Dirás sus nombres con voz trémula Y yo me estremeceré Y los acunaré en mi mente como si fueran míos Como si hubieran sido míos Luciana Luciana Soy yo Jorge Abre la puerta Luciana Voy Un momento 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 ¿Qué estabas haciendo? ¿Por qué no me abrías? Me había quedado dormida. Esas escaleras siempre tan oscuras y esos aguas siempre tan sucios. ¿Por qué no vas de vez en cuando a limpiarlo? Lo limpio, mi amor, lo limpio. Lo que pasa es que por las noches perdones abiertos y los borrachos... No solo los borrachos. Esta es una casa de... ¡No lo digas! Jorge, esta casa la mantengo limpia para ti y para mí. Lo que ocurra más allá, nada debe importar. ¿Has estado llorando? No. No. Claro que motivos no me han faltado. Hace exactamente 15 días que no se te ve por aquí. No. Claro que motivos no me han faltado. Hace exactamente 15 días que no se te ve por aquí. Tú sabes que cuando no vengo es porque estoy ocupado. El trabajo, los compromisos, los exámenes en la universidad. Los exámenes, mi amor, ¿cómo saliste? Bien. Solo bien. ¿Te aprobaron? Sí. Bravo, mi amor. Felicidades. Ven, siéntate. Así se hace, mi amor. Esto tenemos que celebrarlo. Tengo un poco de suerte, nada más. Un poco de suerte, Jorge. Si has salido bien es porque te lo propusí. No en vano nos hemos padecido a tú tantas noches. Tú estudiando y yo apoyándote. Un año más, mi amor. Uno más y serás todo un ingeniero. Un año más. Más difícil. Mi amor. Prometeme una cosa. Prométeme que no vas a dejar que nada ni nadie se interponga en tu camino. Que no vas a cometer ninguna locura antes de graduarte. Casarte, por ejemplo. La soledad es mala consejera. Todo hombre necesita tener una... Tú no necesitas a nadie, mi amor. Tú me tienes a mí, a mí. Prométemelo, Jorge. Mi amor, prométeme. Jorge, mírame y prométeme. Jorge, mírame. ¡Jorge, que me lo prometas! Te exageras. Muchos de mis amigos se han casado. No por eso han abandonado los estudios. Antes por el contrario. Parece como si el matrimonio fuera para ellos. Me estímulo. Ellos podrán. Ellos sí. Pero tú no. Te conozco. Yéndote casado, no vas a poder afrontar todas esas responsabilidades que un matrimonio trae consigo. Si la novia tiene una buena posición económica. Jorge. Es lo más indicado para iniciar una profesión. Debo marcharme seguida. De la oficina me envían a la capital para resolver un asunto muy importante. Salgo mañana a primera hora. Y apenas me queda tiempo para efectuar algunas cosas que tenía pendientes. ¿Quieres decir que has venido a despedirte? ¿Has visto mi maleta? Guárdame ahí mis cosas. Mi ropa, estos libros y todas las cosas que tengo por ahí guardadas. Todo. Todo lo que me pertenece. Todo. Todo. Pero te quiero, dijiste. Y la tierra volvió bajo mis pies. Se cerraron las grietas. Se soldaron los abismos. Todas las cosas volvieron a su lugar. Pero te quiero. Me colguí de esas tres palabras para no morir. Entonces empezó la ansiedad de nuestros encuentros. La tierra volvieron a su lugar. La tierra volvieron a su lugar. Empezaste a nombrarla cada vez. A armarla para mí. Para que supiera sus colores, sus actos, su forma de pensar. Tan distinta de mí. Tan distante de ti. Y sin embargo, teniéndote. Porque tú no sabías, todavía no sabías, que era ella y no yo quien te tenía. Todo. 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 Y si intentas marcharte, no te parece injusta la pizza que tienes por internet. Cu Aurélio. Y si intentas marcharte, no te parece injusta la pizza que tienes. Porque tú no sabías, que tú no sabías, que no sabías, que no sabías, que no sabías. Y si no sabías, que no sabías. Y si. Tan distinta de ti.